Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. M-A-G-G-S. Max Bodipo. Soy una YouTuber guinea ecuatoriana. Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África. Nos encontramos en la región central de África. Y no solamente creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, también creo contenido sobre África. Oh, oh. Hoy os voy a contar cómo pasar 24 horas en Guinea Ecuatorial. Precisamente, Malabo, ¿ok? Para los que alguna vez quieran pisar Guinea Ecuatorial y lo pisen. Y para los que viven en Guinea Ecuatorial y no saben cómo pasar 24 horas en Guinea Ecuatorial, ¿por qué no? Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, quiero daros las gracias porque ya somos 3.000. Y estamos de camino a los 4.000, de verdad. Estoy súper contenta chicos, muchísimas gracias. De verdad, de verdad. ¿Qué haría yo sin vosotros? ¿Qué haría? Jorge, dímelo. Porque yo no sé. Pero bueno, la verdad es que sin vosotros no hay Max Bodipo, así que pausen el vídeo, denle like ahora, denle like. Comenten qué os parece mi outfit. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Basta de mucho chachara y comencemos el vídeo. Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial y si te ves algún día en esta capital, en esta ciudad y quieres pasar 24 horas y no sabes cómo, este es el vídeo para ti. Lo primero que hay que hacer es pasar por la ciudad, por algunos restaurantes y tomar un desayuno. Los restaurantes recomendables son Café Malabo, que es un poco caro, pero realmente se sirve muy buen desayuno y no te vas a arrepentir, la verdad. El segundo lugar y es uno de mis favoritos es Delice de France, es un restaurante francófono, como lo dice Delice de France, delicias francesas. Bueno, una vez haber desayunado, lo siguiente que debes hacer es visitar la Avenida de la Independencia. La Avenida de la Independencia. Vamos a movernos un poquito porque no me quiero parar aquí. Miren cómo me está dando el sol, chicos. De verdad. Móvamos un poquito. Me voy, chicos. Me voy a meter aquí dentro. Es un laberinto. No sé por qué parte ir. Derecha, izquierda. No me quiero topar con nada raro, la verdad. La Avenida de la Independencia, que es la primera calle construida por los españoles en la ciudad de Malabo. La Avenida de la Independencia es una calle turística. Ahí tenemos la catedral, la famosa catedral de Malabo. Tenemos el antiguo puerto o viejo puerto. Y tenemos también uno de los hoteles más grandes llamado Sofitel. Y nada, lo siguiente, lo siguiente es que te suscribas para que podamos continuar. Si no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete, denle like, comparte y seguimos. Chequen esto, chicos. Una cabaña hecha de caña vegales. Una vez terminar con lo que es la visita de la Avenida de la Independencia, es hora de comer. Pues para comer algo bien ligero y rápido, puedes dirigirte a la calle Nigeria en Kelema. Kelema normalmente es una tienda en la que se venden productos de todo tipo. Pero ya se ha bautizado esa calle con el nombre de la tienda. Entonces justo ahí, hay un pequeño restaurante en el que preparan bocadillos de carne. Y la verdad es que te lo recomiendo. Lo cuarto que tienes que hacer es checar el parque. ¿Sabes por qué bailo? Porque el parque nacional es mi lugar favorito. Bueno, es uno de mis lugares más favoritos de Malabo. Porque tiene muchísimas vistas. Muchísimas vistas. El parque nacional, chicos, es sin duda uno de los lugares que deberéis visitar si venís a Guinea Ecuatorial. La verdad porque es un lugar súper bonito. Si lo veis, mirad el fondo. Este lugar es el adecuado para estos amantes de la naturaleza. Gente como yo. Miren. Ahí detrás hay un lago. ¿Ven? El parque. Tienen una zona infantil. Es más, tengo un vídeo donde hablo del parque en sí y de todas sus zonas. De sus diferentes zonas. Entonces si aún no lo has visto, míralo. Porque realmente si alguna vez vienes a Guinea Ecuatorial o si estás en Guinea Ecuatorial, el parque nacional es uno de los sitios que debes checar. He estado escuchando esta música durante todo el día. No sé qué me pasa con esa música. Es que ni siquiera conozco el título. Es de Shawn Mendes. Y se canta como... Y bueno, esta es la Galería de Arte, chicos. Así que... Realmente si pasan por el parque, deben visitar la Galería de Arte. Y justo aquí está... Lo llaman la zona de la ciencia. Esto representa las galaxias. Y el arco iris, no sé lo que realmente representa, pero me gusta. Me encanta. Pues lo siguiente, chicos, que debéis hacer después de salir del parque, es visitar el Paseo Marítimo. El Paseo Marítimo es uno de los lugares más concurridos de Malabo. Tenemos un Paseo Marítimo en Malabo y uno en Bata. No sé mucho de Bata, pero el Paseo Marítimo en Malabo es versátil. Tiene muchos restaurantes. Ofrecen ocio para los chicos, las chicas. Hablo de los nenes y las nenas. Tienen buenas vistas al mar. Y en fin, sí, tienes que realmente visitar el Paseo Marítimo porque es uno de los lugares más concurridos y se pasa realmente bien. Después de checar el Paseo Marítimo, puedes checar alguna que otra terraza. Hay muchísimas en la ciudad. Es simplemente cuestión de preguntar. Y lo siguiente que tienes que hacer después de checar una terraza, puedes ir a algún restaurante para cenar. Puedes irte a Etula, puedes irte a Carefour, puedes irte a cualquier restaurante senegalés o de estos extranjeros. Que hay muchos por aquí y son todos recomendables. Y después, dependiendo del día que es, puedes irte a la disco, puedes irte al karaoke, puedes irte... ¿A dónde más? Es que realmente no hay muchas opciones. Puedes irte justamente en la calle, que le más, que le más. Hay un salón de juegos, puedes irte ahí también. Y después de eso, a la cama. ¿Qué más quieres hacer? Estarás súper agotado, súper agotado. Como yo estoy agotada ahora mismo. Pero tengo que seguir haciendo el video por vosotros. Y ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, suscríbanse, por favor, denle like. Denle like, la verdad, porque ayuda mucho al canal. Bueno, chicos, por si no lo sabíais, soy modista, diseñadora de moda. De hecho, lo que llevo yo, lo he cosido y lo he diseñado yo. Miren, me encantan las manos. Si os gusta y queréis vestiros de tela africana, podéis visitar mi tienda en línea. Aún no tengo una página web. Pero tengo un Instagram. Se llama HMBBClauding. Visítenlo. Visítenlo, por favor, denle amor. Si alguien quiere encargar alguna que otra prenda, estoy a su disposición. Apoyen a estar guapita. Porque realmente el negocio debe crecer este año. Pues, nada. ¿Cómo estáis? No os he preguntado. Siempre vengo aquí a hablar mucho. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que todos estéis bien. Espero que les esté yendo bien el 2023. Y nada, pónganlo en la sección de comentarios. Escríbanme por Instagram. Hay muchísima gente que me escribe por Instagram. Y realmente tenemos un buen rato hablando y eso, ¿no? Pues, no dejen de escribirme. Y si tienen alguna que otra duda, háganmela saber. O háganmelo saber. A ver, pues, estoy saliendo ya de aquella cabaña. Cabaña. Pues, ya sabéis. Una vez haber hecho todas esas actividades que son las habituales. Porque realmente, chicos, no os voy a mentir. En Malabo no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Sabéis que somos una población pequeña. Y eso realmente influye en los negocios, en el ocio, en las aventuras, en todo eso. Tú sabes. Tú sabes, papi. Tú sabes. Y luego, ahora, yo me voy a despedir, chicos y chicas. Porque después de que tú te vayas a tu hotel, cuando tú has terminado de hacer todas esas actividades y eso. ¿Tú qué más quieres hacer? Tú estás agotado. Tú debes descansar. Tú debes descansar. Espero que os haya servido este video. Como os he dicho antes, estoy creando un blog, para los que no lo sabéis. Y ahí voy a estar escribiendo mucho sobre Guinea Ecuatorial. Podéis estar mirando, leyendo. Y si alguno tiene alguna que otra pregunta y me he dejado algo fuera del video. Pues, vosotros que sabéis mucho, los guineanos, podéis ponerlo ahí en la sección de comentarios. Para los que no son guineanos, que lean. Y los que no, bueno, lo he intentado. Y espero que os haya gustado este video. Bueno, chicos, hasta la vista.